Hoy entregamos protección integral, salud emocional y psicológica. Sobre todo entregamos todo nuestro amor y apoyo para los 63 beneficiarios y a sus familias. Serán sillas de ruedas, andadores, bastones, cojines, pañales, entre otros, que ayudará a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. De ustedes, por quienes estamos trabajando en forma diaria, a quienes queremos de cierta manera alivianar su modo de vivir. Un agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible esta ayuda para las personas discapacitadas que más la necesitan. Quienes vivimos junto a ellos el día a día, sabemos que más allá de una ayuda técnica, más allá del valor monetario, es una forma de mejorar su autoestima, es una manera de incentivarles a la lucha diaria contra las adversidades que a los queridos discapacitados les ha tocado enfrentar. Al cerrar el 2019, nosotros hemos invertido 350 mil dólares en compras de ayudas técnicas. Pensamos aumentar el doble este año, para que ustedes puedan tener todas esas ayudas y para que ustedes puedan vivir dignamente. Toda una vida. El gobierno de todos.